El silencio de Montevall Preparando un adiós La palabra que se dirá En memoria será La explosión Se perdió el nombre de este siglo allí Su nombre y su apellido son Un sitio traducido Se quebró la cálcara del viento azul Y sobre la primera cruz Espirra la verdad Todo el mundo tercero va A enterrar su dolor Con granizo de plomo hará Su agujero de honor Su canción Se echar con plomo y obrará Almará a nombre de la tumba al sol Y el nombre se repartirá Pusir contra pusir Pusir contra pusir Pusir contra pusir Pusir contra muñeca El silencio de la tumba al sol Su canción Se echar con plomo y obrará A la tumba al sol Se echar con plomo y obrará A la tumba al sol Con una mano larga para tocar las estrellas y una presión de Dios en las huellas. Paso por tu cintura, por tu rabaz y derecho el curador de hombres estrellos preparando el milagro de caminar sobre el agua y el resto de los sueños de las dolencias del alma vino a arrancar la noche un emisario de la alba. Música En todos los idiomas El emisario va a verte En todos los idiomas hay muerte Aunque lo entierren hondo Aunque le cambien la cara Aunque den esperanza y brille la mascarada Llegará su fantasma bien retratado en las balas Música Música Si quieres sentir la pena Ven, súbete a la loma La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma La pena de veinte siglos que aquí enclavó su corona para ponerme los cubos donde hacenidos la aurora La pena que más que pena es rabia cruda e indigente La pena que más que pena es viejo canto de muerte Andes lo que andes Andes lo que andes Andes por los andes Andes lo que andes Andes por los andes Si quieres sentir el odio que ha alzado lindo su cola Ven, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas Un odio de perro viejo que no vencia el figel hueso El odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros El odio que más que odio es animal bien despierto El odio que más que odio es inmenso desconsuelo Andes lo que andes Andes por los andes Andes lo que andes Andes por los andes Si quieres ver la miseria de polvo sucio empapada Miseria de sol y cielo Miseria de todo y nada Recorre la cordillera con la canción en la sala Que el monte entero agoniza Pues sufre herida de lanza Miseria que no es miseria Sino pasión empaulada Miseria que no es miseria Sino una bronca batalla Andes lo que andes Andes por los andes Andes lo que andes Andes por los andes Caminantes El silencio de Montevac El silencio de Montevac La palabra que se dirá In memoria será